Del 23 al 26 de noviembre se llevará a cabo este taller que es organizado por la Municipalidad de Pérez Celedón y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El mismo será de 1 a 4 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. La intención es brindarles una opción a adultos mayores y amas de casa para que aprovechen el tiempo. Aida Sánchez, encargada de la Oficina de Ambiente de la Municipalidad, dijo que ya se cerró la matrícula y tienen el grupo listo. Como bien ustedes saben, estamos separando a nivel del cantón, el área que recoge la Municipalidad, todo lo que son residuos orgánicos. Y debido a ello ha salido una iniciativa de también crear una oportunidad para amas de casa y adultos mayores que tal vez no tienen tiempo más libre o no han pensado en hacer una pequeña actividad económica. Entonces la idea es como motivarlos a utilizar los residuos orgánicos de sus hogares para producir abono orgánico y cómo hacer todo el proceso de una abonera orgánica y de una huerta orgánica. Entonces la actividad la estamos haciendo en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ellos van a dar la parte teórica. Vamos a hacer el tallercito, no es solamente teórico, sino teórico y práctico. Durante la semana visitarán la finca del productor Danilo Agüero en la comunidad de Matazanos, que es un ejemplo de producción. También harán una visita a la finca municipal ubicada en la Junta de Pacuar, donde observarán en el proceso que tienen la producción de abono orgánico. Además realizarán talleres en el complejo. A visitar también donde nosotros procesamos todo lo que es los residuos orgánicos para que los participantes vean cómo un residuo de nuestros hogares se convierte en un mejorador de suelo. Y posteriormente vamos a enseñarles cómo hacer las pequeñas aboneras orgánicas en sus casas. El ingeniero ambiental de la municipalidad les va a enseñar todo el proceso. Y posteriormente de parte del Ministerio de Agricultura se les va a enseñar en el último día cómo hacer insecticidas y fungicidas con material vegetativo, que sea químico, no químico, sino totalmente orgánico. Aprendiendo a hacer las cosas ellos van a hacer eso de manera más orgánica. Los participantes son de diferentes comunidades del cantón. La opción de que aprendan un proceso orgánico, la opción de que yo en un pequeño espacio puedo empezar a sembrar mis cajitas con material orgánico y vender ese producto, ¿verdad? Que también yo como adulta mayor puedo tener un ingreso económico y también puedo tener una actividad que me relaje, que me ayude a utilizar el tiempo libre que tengo, ¿verdad? Es algo que es sano. ¿Van a replicar esos talleres? Depende, sí, la idea es seguirlo haciendo, ¿verdad? Porque ustedes saben que entre mejor comamos los alimentos, entre más sanos sean nuestros alimentos y mejor la salud que tenemos. Por eso el taller tiene este nombre, dice Taller sobre producción orgánica, vida sana y algo así. Del éxito de esta actividad analizarían la realización de más talleres. Del éxito de esta actividad analizarían la realización de los alimentos, tanto como 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 como